Más de 50.000 personas participarían de los actos de este 10 de octubre en el Día de la Democracia en Bolivia, acto central que se desarrollará en Sucre y contaría con la presencia del presidente Evo Morales. El jefe departamental del Movimiento al Socialismo, Antonio Vilca, aseguró que existe el total respaldo a Evo Morales. En estos días estamos esperando de que las demás organizaciones sociales puedan ya confundir y duplicar esta cantidad de números en la sede de Sucre. Y además de eso, nuestro presidente ha de estar acompañándonos aquí en la Sucre y eso todavía un poco más ha de poder atraer a la gente de las diferentes regiones. Tal vez es complicado un poco venir desde las regiones, pero ellos han liberado que va a hacer un esfuerzo para estar ahí en la sede de Sucre. Entonces, también ha indicado a toda la población que ya tenemos los cuatro puntos fijados, que sería el cementerio, el guereo, tenemos también el reloj, como también el gas center de los cuatro puntos, que se ha de traer una marcha a partir de las cuatro de la tarde y la concentración ha de ser cinco de la tarde en la plaza de Sucre. Mientras tanto, desde Derechos Humanos, Edgar Salazar pidió a la población evitar enfrentamientos ante el anuncio de movilizaciones paralelas por parte de cívicos y plataformas en defensa de la democracia. Bueno, desde la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia hemos conocido de que van a existir dos marchas que van a festejar la democracia en el país. Lo que pedimos y convocamos como Derechos Humanos es que protestemos o festejemos el Día de la Democracia dentro del marco de respeto, sin que utilicemos terminología racista o discriminativa. Y obviamente, como es el Día de la Democracia, nos respetemos entre hermanos bolivianos que pensamos diferente.